Pero lo pusieron a Emma primero para hacer calentar a toda la casa. Claro, ¿para vos fue eso? Sí, igual hay que esperar que el fandom de Emma caiga. O sea, el fandom no cae en una semana, ¿entendés? Claro, claro. Hay que esperar una, dos, tres semanas para que el chabón a la muerte. Si no, la gente que está conmigo y piensa que juego con él, piensa que es una peleita nomás, y no. Esto es la muerte. Lo que pasa es que yo, o sea, lo voto a Mauro porque Emma me lo pide. Y Emma me dice, yo quiero ir al Versus con Mauro. Entonces yo le hago caso. Bueno, ¿vos querés? Vamos. Voto a Mauro. Espero al Versus. Mauro me decía, Emma al 2009, dice, Juliana. Y yo dije, la concha de la lora. Ahora se pica. Listo. Y cuando voy a la cena, ahí me doy cuenta porque producción me puso enfrente del flaco. Y Emma no hablaba. Además se puso como amigo. ¿De Mauro? De Mauro, sí. Ah, eso fue lo que pasó. Sí, y ahí dije, bueno, listo, si vos sos un hijo de re mil puta que me dejás morir en una mesa, que te pensás que lo vamos a sacar a Mauro y después vas a seguir siendo mi amigo, no, te quedás solo, amigo, te quedás solo. Eso es lo que pasó entonces. No, no, pasaron más cosas. Él siempre me dijo que Mauro era gay, que era una chocoloca, que le tenía ganas, que yo no me enamore porque le iba a pasar muy mal. Eso es lo que te decía Emma. Y a mí me estaba generando una especie de, no sé si distorsión, como que yo decía, pará, es real, me joda, porque Mauro siempre jodía con yo, viste, soy open my, no sé qué mierda. Y de repente empezó como a chapárselo a Emma y darle besos a Emma. Pero es justo en la semana que a mí me pide compromiso, tipo, estoy acá con vos sola. Y yo dije, ¿qué? A menos que quiera estar con los dos, pero yo, todo bien, pero no. O sea, Emma está casado. Claro, claro. Yo no me voy a meter en un kilo en vos. Claro. Y Nico la última vez acá vino recaliente, porque Emma estaba con Joel. O sea, acá se veía todo. Que se corrían por acá, para allá, que el calzón, que el otro se enojaba porque Joel estaba con él. ¿Y vos no sentís que Emma hace eso por estrategia? No. ¿O lo sentís que de verdad? No, no, Emma se enoja posta. Ahora Emma está con Martín. Que le gustan esas personas. A Emma, si le gusta a alguien, se le nota como dijo en el casting. Vos le tocás a Martín y él te mata. ¿Entendés? Pero no es porque quiere que Martín lo cuide como estrategia. Le gusta Martín. Le gusta Mauro. Le gusta Joel. Le gusta. Es gay. ¿Cuál es el problema? No, no, ya sé. Le calienta. Pero quizás, tipo, vos quizás pensás que es estrategia que, tipo, hace gustar para estar con esa persona. Eso lo hace Joel. Eso lo hace Joel. Sí. Y muchos jugadores lo usaron acá. Lisandro hace gustar para que la gente no lo bote. Los ojitos. El mostrar el bondadoso, el que te enamora. Y Agostina cayó. Después tenemos otro jugador. Mauro actuaba como yo, con un poco de su cuota. O sea, era un furioso mezclado. O sea, que él tanto que decía que Damser era el que miraba las cámaras, que qué sé yo. Pero Mauro era un furioso en la última etapa. Lo que yo noté de Mauro es que le encanta seducir. Pero a mí me encanta poner, estar con alguien que le gusta a todo el mundo. ¿Entendés? Es como que no me genera, no sé, celos. Cielos, claro. Entonces, por eso yo andaba bien por ahí con Mauro. Pero lo que me di cuenta, por favor me cuenta también, es que a él le gustaba gustar. O sea, como que yo tengo que entender, claro, que lo que estaba haciendo Mauro con Emma era joda, desde Mauro. Claro. Pero desde Emma. Pero desde Emma no. No. Eso es lo que vos pensabas. No. Emma se levantó la noche anterior que yo pude hablar con Mauro, el domingo. Sí. Dios, ustedes lo vieron. Estaba en la mesa allá. Habló con las cámaras también y habló como... Porque yo sé que el público está presente. O bueno, el que está ahí trabajando, que le encanta el chusmerío. Yo ahí tengo una charla más amena con Mauro. Antes de que se vaya a la casa, el domingo a la madrugada. Y Emma se levanta de la cama porque no lo ve a Mauro durmiendo. Emma se levanta de la cama porque no... Ok. ¿Entendés? Emma duerme acá y siempre está ahí Mauro. Sí. Bueno, vio, se dio vuelta y dijo, ¿por qué no está? ¿A dónde está Mauro? Se levanta. Sí. ¿Va? Lo veo desde ahí y así... Me ve a mí. Sí. Y escucha medio la voz de Emma, entonces se va y se mete a dormir de nuevo. ¿Podés creer que le agarró una parálisis de sueño y empezó? ¿Ema? Sí. Ah, bien, me habían contado. Bueno. Me habían contado una vez que gritó. Yo dije, listo, el inconsciente. Y ya una vez yo estaba durmiendo con Mauro, él me había retado, me ha dicho que dejé de besarlo, que le molestaba. Nos quedamos callados, ¿viste? Nos vamos a dormir, hacemos silencio, no nos besamos. Y a los 25 minutos además de nuevo le agarra... ¿Otro? Otro ataque. Tipo de esos. Sí, porque le da celo, le da bronca y no descansa bien, duerme mal. Y bueno, nada. Ahí me empecé a dar cuenta que Emma estaba celoso. Después vino Bauti y me dijo, Juli, Emma está celoso. Tipo, date cuenta. Y yo le digo, ¿pero de qué? Si no le gustan las minas. Y ayer, boludo, pasé por el pasillo y a Manuel me dijo, qué asco. Tipo así. Ah, me dijeron. Y le dije, ah, qué asco. Porque justo habían gritado furia a la final, ¿no? Entonces se quedaba recaliente. Y le digo, ah, ¿ahora te doy asco? Le digo, seis plaquitas te salvé, papá. Seis plaquitas te salvé la cola, Gil. Ahora te doy asco. Cuando llegué a la casa me dijo, concha, típico, típico de gay que odia a la mina. ¿Entendés? Yo también soy LGTB. Y sé quiénes son los gays re piolas porque tengo muchos amigos, la gran mayoría. Y este no. Este odia a la mina. Tipo, perdón que se oye a lo de ahí, pero este, el de allá, tiene que trabajar algo. Siempre se pone al lado de una mina que brille. Y si no, él no brilla. Tipo, ya lo estudié un montón, Emma. Demasiado. Y sentís que, digamos, viste que vos estuviste jugando con Emma bastante tiempo. Sí. Esas seis plaques que vos decís. Sí, sí. ¿Sentís que tipo, al estar tanto tiempo jugando con Emma, parte de tu fandom se ha llegado a la de él? ¿Y por eso tenga banca, digamos, o no tenga banca? Hasta que se den cuenta de la mierda que es. Claro. Si se quieren ir, que se vayan. No me interesa. Entonces no son furiosos. O ir a su fandom. Claro. Entonces, si la placa de ayer para... Yo jamás me puse al lado de Emma por su fandom. Claro. Pero a Emma sí se lo dijeron. Le dijeron, alejate de ella que está re hiteada. Y a mí me dijeron al revés. ¿Quién le dijo eso? Coti, antes de irse. Y yo le dije a Emma, bueno Emma, alejate. ¿Cuál es el problema? Coti le dijo eso. Sí, le dijo eso. Así que nada, que se aleje. Me chupo un huevo. Y el día que me está aquí, me voy. O sea, yo siempre digo, me quedo por la gente y es la gente que me ayuda. Claro. Ahora, yo no me voy a mirar con Emma. ¿Vos decís que Emma entonces se va? Digo, no se va. ¿Vos decís que no se va este miércoles? No, no sé. Se puede quedar hasta el domingo, papás. Claro. Igual ni me mufa, su presencia la verdad que me chupo un huevo. Pero a mí lo que yo te digo, está tan loca que no se da cuenta que por un poquito de cámara o de disturbio, no está disfrutando la casa. Y se va a terminar enfermando porque está llorando. ¿Lloró ayer? Sí, lloró después de gritarnos a todos. Ah. ¿Entendés? Es como que, boludo, es una loca de mierda. No, no creo que sea una loca por llorar, digamos. No, algo le falla, boludo. Igual... A menos que sea actriz. Y bueno. Bueno, no sé. Yo no la conocía. Solo sé que, tipo, cantaba. Vaya el psicólogo, boludo. Me mandan a mí el psicólogo como siete veces, amigo. Tengo en la cabeza... Igual a mí me gusta el psicólogo, está bueno. Que vaya a aclarar sus ideas, boludo. Igual conste que también, ¿cómo se llama? ¿Era la primera o la segunda pelea de Noé? Acá, dentro de la casa. No, yo pudo como cinco, amigo. ¿Cinco? Sí, sí. Conmigo se pelea cada media hora. ¡Pff!